Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia La campaña, esta campaña solidaria que hemos puesto en marcha desde la Concejalía de Acción Social Consiste principalmente en la puesta a la venta de pulseras con el lema Almendralesco contigo Como podéis ver, este es el modelo de pulseras que se van a vender a un euro Y que van a estar en diferentes establecimientos de nuestra localidad Para todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación San Juan de Dios Concretamente con nuestro economato Creo que es necesario recordar que desde octubre de 2013 Viene funcionando el economato aquí en Almendralejo Y quizás algunos ya desde que se puso en funcionamiento No han vuelto a saber cómo ha ido su funcionamiento O a lo mejor no han escuchado hablar de cómo está yendo Y me gustaría utilizar este momento para que todos aquellos que no lo conozcan Pues sepan un poquito qué es lo que se está haciendo Cuántas personas se está ayudando y por qué es necesario Ante la necesidad de una serie de familias que se detecta Bueno, pues desde los servicios sociales Se pone en marcha este economato Que durante estos dos años ha ayudado ya a 279 familias Un total de miembros de 1.070 De los que 543 son menores A día de hoy son 100 las familias que reciben ayuda del economato Con 382 miembros, 189 menores El número de miembros de cada familia es variable Y bueno, para que entendáis un poquito cómo es el funcionamiento del economato Lo que se le asigna a cada familia es una cantidad económica Para que puedan ir a hacer su compra allí Dependiendo del número de miembros de la familia Pues se le asigna una cantidad u otra Por ejemplo, si los miembros son 2 Pues se le asignan 8 euros Si son 3, pues 9 euros Si son 4, pues 10 Y así, bueno, pues sucesivamente Con esa cantidad que aunque parece muy pequeñita Porque parece que con 8 euros no se puede comprar nada Allí en el economato sí que se pueden comprar cosas Porque allí el valor, pues más bien lo podemos contar en céntimos Debido a que los precios son muy económicos Primero porque se compra a mayoristas A un precio muy barato, un precio de costo Y además porque las familias solo pagan el 25% de esa cantidad Por lo tanto, a lo mejor 8 euros Pues equivale a una compra de más de 50 euros Además hay numerosos bienhechores y empresas Bueno, que realizan donaciones Que van aparte Y que también pues cada cierto tiempo Pues se les da Con la pulsera lo que queremos conseguir Es, bueno, pues seguir manteniendo este economato Y ayudándolo a su funcionamiento Sabemos que Almendralejo es una ciudad solidaria Que siempre ha respondido positivamente Cuando, bueno, cuando hemos necesitado O sus vecinos han necesitado de la ayuda Y no dudamos de que pues también se va a sumar a esta campaña Y bueno, pues además si tiene una pulsera Con el nombre de Almendralejo Del que todos estamos orgullosos Pues mucho más significativo y mejor Los puntos de venta Algunos de los puntos de venta Donde van a estar estas pulseras Que pueden adquirirlas Pues principalmente van a ser La oficina de turismo El centro joven El polideportivo Están colorites Librería Cervantes Sala San Patria y Discoteca Lío También en la Fundación San Juan de Dios Por supuesto En todas las oficinas de Caja Almendralejo Desde aquí también nuestro agradecimiento Porque es uno de los patronos del economato Y también colabora con él Y en joyería Crisol Ojalá no tuviésemos que, bueno, que necesitar este economato Para ayudar a esta familia Pero ante la necesidad Pues no queda más remedio Que entre todos Pues colaborar Y que esas familias Ostengan esa ayuda Como muchas veces Pues hemos hablado El objetivo es que ojalá Nunca necesitemos O podamos cerrarlo Y decir Pues no lo necesitamos ya Pero mientras haya esa necesidad Bueno, pues Desde los diferentes puntos Desde el Ayuntamiento Y desde San Juan de Dios Pues queremos dar respuesta A esa necesidad El economato social es posible Pues gracias a los patronos Entre los que se encuentra El Ayuntamiento de Almendralejo Caja Almendralejo Y la Fundación San Juan de Dios de Extremadura Una red de empresas Que aportan económicamente Y otro número también de empresas Que lo hacen en especies Bienhechores particulares Se genera también a través de actividades Sociales, deportivas, lúdicas Actividades solidarias Y comentar también que es posible Gracias al apoyo y el empeño Que le ponen los voluntarios Que están allí gestionándolo Con el apoyo de los servicios generales De nuestra Fundación Un nuevo lugar en Almendralejo Donde degustar una excelente cocina Café Tapas Bar Mi Arma Pruebe nuestros riquísimos desayunos Tenemos una amplia variedad de tapas Y las mejores raciones Carnes, pescados Contamos además con pantalla de grandes dimensiones Y zona para eventos Café Tapas Bar Mi Arma Nuestros clientes son la mejor imagen Estamos en una de las zonas más tranquilas De la capital de Tierra de Barros Café Tapas Bar Mi Arma En calle San Blas Junto al colegio Antonio Machado